Bueno, muchas gracias muy amables por la sintonía, no fuimos tan precisos en la asistencia, les pido enormes disculpas, especialmente a mis distinguidos invitados. A los tiempos me siento muy a gusto con Fernando Burbano, el asambleísta de Creo, hombre significativamente importante en el Parlamento ecuatoriano. Y no se diga de este académico y distinguido penalista, el doctor Stalin Raza, muchas gracias a ustedes por la concurrencia. Estamos este momento conectándonos con, entiendo ya, la oficina profesional de Hernán Pérez Luz, distinguido jurista también, al que queremos convocarle para ejercitar una tarea de análisis de lo que la coyuntura nos está señalando. Y los periódicos, los rotativos ecuatorianos están haciéndose precisamente eco de los momentos que ha tenido que vivir la Asamblea Nacional. Están de moda los empates, están de moda las búsquedas de salidas emergentes. Y ayer me pareció, doctor Burbano, que su intervención razonable y razonada, excelente presentación de su tesis. Más la energía que indudablemente entregó en su interpretación y apoyo y conducción de la Asamblea, la señora presidenta Cabezas, hizo que las cosas vayan. No quiero eso, decir que usted está o no de acuerdo con las posiciones. La suya, ¿cuál es integralmente para que quede definida ante la conciencia cívica del país? Doctor Burbano, bienvenido, buenos días. Y lo propio a usted, Stalin, por estar honrando este programa de noticias. Buenos días. Hernán Pérez está ya en la línea telefónica. Doctor Hernán, buenos días, muchas gracias. Gracias a ver un mensaje de respuesta y de comprensión ahora que estamos viendo en las pantallas chicas, en los monitores de la radio y de todo el país, en todos los hogares. La imagen del presidente que ha estado no precisamente tomada en el estadio fundamental de la Rusia, excapital de la Unión Soviética, ha tenido tiempito para darse su vuelta, está bastante cerca además, ¿no? Está en el barrio, digamos, en la Europa, en la Europa, decían los antiguos. Bueno, doctor, mil perdones por interrumpir. Doctor Pérez Luz, ¿cómo nos está escuchando en Guayaquil? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted le va a escuchar a Fernando Burbano en su decisión y en la construcción de su argumentación jurídica que la planteó ayer al pleno de la Asamblea. Tenga la bondad, Fernando. Buenos días. Le agradezco mucho la oportunidad, licenciado Rosero, para el doctor Pérez y para Stalin. Qué gusto compartir con ustedes esta jornada. Un saludo a todos los ecuatorianos. Creo yo que la obligación que tiene la Asamblea Nacional, más allá de hacer cumplir la Constitución y la ley, y evidentemente la tarea de fiscalización y legislación, tiene un rol importante de contribuir en este momento histórico que está viviendo el país, el fortalecimiento de las instituciones, porque la democracia con institucionalidad funciona y garantiza los derechos de los ciudadanos. En este caso, lo que la Asamblea ha evitado es una politización de un tema tan delicado como el que se está sustanciando en la Corte Nacional. Y lo que le hemos dicho a la jueza es que esto no es competencia de la Asamblea porque no podemos pronunciarnos, tal como dice el artículo 120, numeral 10, que ella misma cita, porque el señor Rafael Correa es un ciudadano más. Ya no es presidente de la República. Entonces, no podemos nosotros hacer pronunciamiento alguno al respecto. Gramaticalmente y jurídicamente a la par, ¿cómo se llama esto? ¿Resulta improcedente su pedido, señora magistrada? Sí, no es procedente. Eso es lo que le hemos dicho. No es procedente. No quiero juzgar la acción de la magistrada al enviarnos a la Asamblea, conociendo que ya hay un precedente que ella misma cita, el precedente que sucedió con el expresidente Yamil Maguat, que de igual manera se solicitó un pronunciamiento del Congreso y el Congreso se pronunció diciendo lo improcedente. Aquí hay una particularidad, que en la carta ella habla de un pronunciamiento. Entonces, la Asamblea se ha pronunciado, le ha dicho que no es procedente su pedido y esperamos que ella actúe como tiene que actuar y hacer prevalecer la verdad, que esto es lo que necesitamos hoy como justicia. Adicionalmente... Perdón, doctor, ¿no resulta una definición de la Asamblea no tan bien definida, no tan bien esclarecida? Lo que ustedes le han dicho su pedido es improcedente prácticamente. Eso sí, digamos, en los anales de la discusión cameral, ¿sí existen declaraciones de esta misma naturaleza? En el caso del expresidente Maguat sucedió lo mismo. Explíquelo al público, por favor. Hay un precedente jurídico. De igual manera se solicitó un pronunciamiento para proceder al juicio político del expresidente Maguat. Y en ese entonces el Congreso Nacional se pronunció de igual manera. El argumento de la Constitución del 98 se traspasó a la Constitución del 2010. Es decir, el numeral 10 del artículo 120 es idéntico al artículo a que se refirió el Congreso en esa época. Pero además hay otro precedente. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el 2003, creo que, si más no me equivoco, el doctor Bermeo, calificó de improcedente un pedido del fiscal para vincularle, para que el fiscal le consulte al Congreso Nacional sobre una vinculación del ex vicepresidente Novoa Bejarano. Entonces, como usted verá, esto no es un hecho único, aislado, no es algo nuevo y pues una jueza nacional conoce este tema. Sin embargo, lo lanzó a la Asamblea y nosotros hemos respondido de esta manera. Adicionalmente a esto, me parece que el ejercicio de la justicia tienen que hacerlo los operadores con prontitud, celeridad, sin quemar tiempo, sin temor, con firmeza, porque es lo que necesita la justicia. Y este mensaje de enviar la consulta a la Asamblea a muchos ciudadanos les quedó sonando como un distractor político. Y mire usted con qué consecuencias las del día de ayer. El día de ayer lo que tuvimos es un show montado, legisladores forcejeando con la fuerza pública, provocando disturbios. Estaban bastante desbocados, digamos, las damas especialmente parecían con madres muy peleadas, ¿no? Nosotros habíamos previsto esta situación y en el afán de evitarlo habíamos propuesto un cambio del orden del día el día antes de ayer para precisamente evitar que este tema se politice y quede sobre un proceso que tiene que ser un proceso limpio, transparente, con toda la argumentación jurídica, como es el caso Valda, no esté aquí con ruidos de un manoseo político, que es lo que han pretendido el sector de esta agrupación humana, de darle al tema. Una presidencia tembleque que habría suscitado, digamos, frente a lo que habían preparado un buen grupo de asambleístas en esta polarizada circunstancia que se vivió nuevamente el día de ayer. Doctor Raza, bienvenido. Voy ya mismo con usted, doctor Pérez. Tenga la bondad, doctor Raza. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fernando. Al doctor Pérez, igualmente a la distancia, y un saludo a la audiencia de esta emisora. A ver, varias cosas. La dinámica que se produce en la asamblea no es ajena a lo que se produce en las asambleas de todo el mundo. Es decir, es lamentable que se den incidentes, es lamentable que se propicie un show de defensa de una persona de quien se está pidiendo un enjuiciamiento. En todo caso, yo creo que la asamblea ha logrado salir por sus fueros, ha resuelto lo que tenía que resolver, jurídicamente le ha contestado y le ha ubicado a la jueza en donde le corresponde. A mí no me deja de sorprender la actitud de la jueza, yo la conozco, la doctora Camacho, es una funcionaria de carrera, además una persona conocedora del derecho. Además, ha ganado un concurso con uno de los más altos puntajes en estos últimos concursos que se dio para la Corte Nacional. Así que no deja de sorprenderme que ella confunda o que manifieste desconocimiento acerca de dos instituciones jurídicas fundamentales. Porque más allá de los precedentes, de lo que decía la Constitución del 98, de lo que dice la actual, de cómo se ha dado la tradición jurídica en los casos en los que se ha pedido al Congreso antes y a la Asamblea hoy, estas autorizaciones de enjuiciamiento a exfuncionarios, lo que es verdad es que hay dos instituciones fundamentales que no se pueden confundir, que son el fuero y la inmunidad. El fuero es aquella garantía que tiene el expresidente de la República para ser juzgado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia porque el presunto delito por el que va a ser acusado y por el que va a ser procesado se cometió durante el ejercicio de sus funciones. Él tiene la garantía y la función judicial también tiene la garantía de que le juzguen jueces de igual jerarquía, de la Corte Nacional de Justicia. Pero otra cosa es la inmunidad. Y la inmunidad solamente... ¿El derecho al fuero es un asunto muy significativo? Y no es un derecho, es una garantía del sistema de justicia. No es una prerrogativa. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es que un derecho le garantiza a alguien una prestación del Estado para su beneficio personal. En este caso el fuero no es eso, es una garantía para el sistema de justicia de que un funcionario de alta jerarquía va a ser juzgado por jueces de igualmente alta jerarquía para evitar que puedan haber injerencias indebidas sobre un funcionario de alta jerarquía con jueces de inferior jerarquía, o viceversa. O interpretaciones equivocadas también. Exactamente, pero eso no hay que confundir con la inmunidad. Porque la inmunidad funcional alcanza exclusivamente a los funcionarios cuando están en el ejercicio de sus funciones, no aquellos que han dejado de serlo. Es el caso de los asambleístas, es el caso de los diplomáticos, y es el caso, en este tema en particular, del enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República en funciones. Porque además ese fuero es un fuero especial, esa inmunidad, perdón, es una inmunidad, es un privilegio especial que se llama desafuero. Esto evita los golpes de Estado judiciales. El Estado, el sistema jurídico, lo que pretende es garantizar que a un presidente o vicepresidente de la República no sea tan sencillo enjuiciarlo penalmente por cualquier denuncia de cualquier hijo de vecina, sino que tenga que haber una participación del otro poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, el Legislativo, para autorizar, desaforar a estos funcionarios y permitir que se haga el enjuiciamiento. Pero cuando están en funciones, cuando no están, no. Y esto es un tema que es derecho constitucional, uno. O sea, yo sí me sorprendo de que la jueza haya procedido de esa manera. Porque al final, lo que ha dado, primero lo que ha hecho es desgastar el tiempo de la instrucción fiscal durante varios días. Y segundo, lo que también ha hecho es propiciar esta plataforma política y estos escándalos que finalmente se han dado. La paisana Gabriela Riva de Neira mencionaba ayer lo siguiente, doctor Hernán Pérez Luz. Ella decía, en definitiva, que la asamblea de esta víspera o que la sesión de esta víspera carecía de validez y que iba a pedir la nulidad de la sesión. ¿Se puede hacer esto de acuerdo al pedido que le pasamos a hacer escuchar a usted y al respetable público, radio y televidente? En esta sesión, lo que vamos a pedir es la absoluta nulidad de la sesión. La ley orgánica de la función legislativa es absolutamente clara. El artículo 140 establece que cualquier asambleísta puede apelar la presidencia. Hemos apelado la presidencia y sin embargo, la presidencia no dio paso teniendo la obligación de dar paso a la apelación de la presidencia. Por lo tanto, es nula las acciones de la asamblea y de la sesión de esta tarde. Además, sin debate y sin pasar por el debido procedimiento que lo establece la propia ley orgánica de la función legislativa. Pero además, también queremos solidarizarnos con los asambleístas de la bancada de Alianza País que han sido chantajeados, amedrentados durante las últimas horas para que cambien su votación de lo que fue el día de ayer a lo que fue la votación del día de hoy. ¿Esto es, doctor Hernán Pérez Luz, ¿sapiencia jurídica? ¿O es lo que suelen decir entre varones patadas de ahogado, no? ¿Qué? ¿Cómo? No califiquemos, pero sí señalemos el equívoco de interpretación jurídica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas. Quisiera comenzar haciendo simplemente unas pequeñas aportaciones a las exposiciones que me han precedido y que realmente comparto con ellos. Hay otro caso que debemos mencionar en la historia reciente del derecho ecuatoriano constitucional. Fue el caso del presidente, del expresidente León Fuegues Correo. Recordemos que él fue llamado a un juicio plenario con una investigación penal, un juicio penal que inició el presidente de la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ramiro Larrea Sánchez. En esa ocasión, me parece que la defensa del ingeniero Fuegues Correo algo mencionó sobre el tema de la necesidad de pedir autorización al Congreso en esa época. Creo que no prosperó mucho o no se hizo mucho énfasis. Sin embargo, el auto que dictó el presidente de la Corte, el doctor Larrea, expresamente habla de que no es necesaria esa autorización porque ya había dejado desde el presidente de la República. Así que realmente llama la atención lo que ha hecho la presidenta, perdón, la jueza, porque realmente hay abundantes precedentes en sentido contrario. Así que, dejo nada más dicho. Deja entrever, doctor Hernán, la jueza, que está como parcializada, está armada de una consigna claramente visible, y la presidenta de la Asamblea no hace honor, digamos, a su experiencia de conducción jurídica. No creo que lleguemos al extremo de acusarla de falta de imparcialidad a la señora jueza. Claro, pero sí llama la atención y comparto la extrañeza que han manifestado el doctor Raza y el doctor Burbano con respecto a esta decisión. Así que hay que estar más bien atentos ahora a ver cuáles serían las próximas decisiones que toma esta jueza. Con respecto a lo otro, a lo que ha dicho la asambleísta, la verdad es que, como usted bien dice, parece más bien de manotazos de ahogado. Yo no veo cómo puede pedirse la amulidad de una decisión ya adoptada por la parte del Poder Legislativo la no aceptación o habría que ver las factas que sucedió durante la sesión. El pedido de que se cuestionara la presidencia de la Asamblea y en el supuesto caso que no se dé paso no implica una violación de la naturaleza de la amulidad. La amulidad de actos de derecho público tiene una serie de condiciones y de requisitos y de... que no se cumplen en este caso. Me parece que parte del juego político porque en este caso, como decía el doctor Raza, estamos en una especie de bisagra entre lo jurídico y lo político y hay que estar un poco atento a ambas vertientes que son legítimas obviamente. Una democracia es una decisión como la que se ha tomado de enjuiciarlo penalmente a este señor que dirigió el país por 10 años no es una decisión así intrascendente. Es una decisión que causa obviamente un impacto social, político, nacional que es propio de un sistema democrático. La compañera Iván Gaibor que usted la conoce distinguida periodista de la redacción en Quito del diario Expreso me parece si Expreso mencionaba que fue ayer un mal día para ser correísta. Sus legisladores dijeron a ver haber sido víctimas de una agresión de la policía en las afueras de la asamblea pero también dentro del pleno en el gran salón de liberaciones también se se pelaron como dicen los niños de la sierra se pelaron se equivocaron y no tuvieron una defensa jurídica constitucional espléndida o por lo menos que empate con la calidad de exposiciones que hicieron por ejemplo el doctor Burbano que pasa a relevar la propia suya ¿por qué tiene la razón el doctor Fernando Burbano asambleísta que nos visita en el estudio? Doctor tenga la bondad Sí lo sorprendente es que se trate de incorporar ahora dentro de la asamblea el problema jurídico del expresidente Correa aquí hay una motivación y la motivación es desequilibrar la institucionalidad estamos frente al debate de la ley de fomento productivo que es una ley muy importante y en la que la asamblea debería concentrarse plenamente y nos traen este tema a la escena pero lo traen de una manera abrupta de una manera violenta diría yo y no quiero decir sospechosa pero sí lo menos prudente y lo menos y no procedente como es el pedido de la jueza entonces claro y si usted se aproxima una estrategia y si usted se aproxima a la sospecha y cree que está equivocado o radical en calificarla de esa manera que sospecharíamos o deberíamos sospechar respecto a la conducta especialmente lo que es el temor que existe en muchos ciudadanos es de que la justicia fue tomada por el correísmo hace eso entonces si la justicia fue tomada por el correísmo los concursos fueron amañados y los procedimientos en las elecciones de jueces y demás no fueron los más adecuados claro queda en el ambiente esta sospecha de que aquí hay una estrategia armada adicionalmente a esto el clima de violencia y que se dice que se ha generado fuera de la asamblea no lo ha generado la fuerza pública todos los videos son evidentes son agredidos los miembros que están custodiando el orden que han puesto una barrera para evitar justamente la confrontación son agredidos por los propios legisladores lo que pasa es que se separaron duro los miembros de la policía evidentemente no ha habido aquí gases carros antimotines tanquetas o sea por favor ultrajes no ha habido de ninguna manera entonces lo que la operación digamos de las fuerzas del orden ha sido totalmente yo diría muy prudente los policías muy caballerosos tratando de que se respete el orden nada más y vimos que también en el interior del pleno pues estas escenas que ya no las habíamos visto mucho tiempo de levantarse los curules de no inscribirse para la votación y de tratar de físicamente impedir que se proceda en la votación el pedido del asambleísta Rivadeneira de apelar la presidencia lo hace cuando la votación está en curso entonces tampoco su pedido fue procedente estábamos ya en proceso de votación de ahí que como dice el doctor Pérez creo que la decisión del pleno está más allá de este tipo de formalidades que a la luz de los acontecimientos tampoco procedía el pedido de apelación se debe pues a la falta de el cumplimiento de una normativa que no existía lo que había evidentemente aquí una intención era la de incidentar de bloquear una decisión de la asamblea y creo yo que la presidenta hizo lo correcto se paró firme hizo respetar la decisión del pleno y pues al final incluso se reconsideró la votación y ya reconsiderado la votación la clausura me parece que quedó a los ojos de todo el mundo que el propósito de este grupo de legisladores era incidentar bloquear es legitimar la decisión y afortunadamente creo que el pueblo ecuatoriano tiene una lectura ya clara de estas cosas y sabe que la decisión de la asamblea ha estado apegada a derecho y lo que quiere la asamblea es de que la justicia obre con claridad y transparencia y que la justicia no caiga presa de este tipo de maniobras porque son decisiones trascendentales que necesita el país no solo en este caso hay muchos casos que la justicia tiene que empezar a obrar con celeridad con prontitud y mucha eficacia muy bien gracias ahora les prevengo doctor Stalin doctor Hernán que voy a presentar a la academia la academia está representada a este momento por Farid Simons el señor doctor Simons es decano de jurisprudencia de la San Francisco y al tenor de este twitter que nosotros y nuestro productor ha recogido del internet se ve la apreciación se advierte la apreciación jurídica pero más que jurídica política y de estratagema que exhibe el expresidente Rafael Correa en uno de sus últimos twitter sobre la materia dice literalmente lo siguiente prensa de siempre dice que asamblea dio luz verde a mi enjuiciamiento repito prensa de siempre dice que asamblea dio luz verde a mi enjuiciamiento falso dice Correa asamblea no puede calificar petición del juez peor por simple mayoría resolución de ayer no es autorización que pidió el juez y que requiere la constitución están destrozando el estado de derecho esta última o segunda parte me parece interesante este interesante por la forma como lo plantea que la asamblea no puede calificar petición del juez peor por simple mayoría ya que la resolución de ayer no es autorización que pidió el juez y que requiere la constitución están destrozando el estado de derecho están destrozando el estado de derecho señor decano bienvenido buenos días buenos días buenos días Gonzalo buenos días a los radioescuchas buenos días a los colegas que están en el programa en este momento me parece que ya se dijo Hernán Pérez también en la ciudad de Guayaquil buenos días doctor Pérez un gusto con todos me parece que el doctor Pérez ya lo señaló claramente primero hay que diferenciar cada cosa lo que se dijo es que no le correspondía a ninguna autorización emitir ninguna autorización es decir que no existe ninguna barrera constitucional o legal para que el proceso el llamado juicio la audiencia de llamado juicio la incorporación al proceso de Correa CD claramente ahí hay niveles de la discusión y me parece que parte de una estrategia mucho más grande mucho más compleja que tiene el correísmo y que es amenazado en el caso Glass de presentar como que todo lo que se está viviendo en este momento es producto resultado de una suerte de persecución jurídica contra ellos una persecución que además dicen que se repite en Argentina o que se repite en Brasil en Argentina contra Cristina Kirchner o en Brasil contra Lula y que esta situación implica una serie de vulneraciones de garantías de límites de protecciones hay que leer la constitución una lectura simplísima y básica sin ninguna formación lleva a la conclusión simple no existe tal inmunidad o tal protección para un expresidente lo que tiene el expresidente es un fuero porque estas conductas que se le atribuyen eran mientras cumplía sus funciones entonces se está confundiendo fuero con inmunidad y se está queriendo decir o se está queriendo afirmar de que se requería una autorización para el juzgamiento de Correa o el procesamiento de cualquier forma de Correa lo cual ya le digo me parece a mí que es parte de una estrategia y cuando la prensa por ejemplo califica como batalla guerra o una batalla que es como algunos de los periódicos le ha calificado le está haciendo juego le está haciendo juego de manera me parece que a mí muy indebida a esta estrategia general le está haciendo juego al doctor Yal o al expresidente Correa porque era porque era una era una asociación inequívoca el doctor el doctor Yal en la judicatura al mando precisamente de todo este batallón de jueces y juezas por orden del señor presidente desde la misma rueda moscovita de la capital soviética desde ahí le ordena o por lo menos elabora este twitter porque él estaba viendo el partido por si acaso a ver ahí está nuevamente hay niveles no es cierto me parece que efectivamente lo que acaba lo que esta relación que había entre Correa y Yal que es una cuestión innegable el informe del consejo de transición lo documenta bastante bien el uso del famoso error inexcusable las decisiones los concursos y demás daban cuenta de la relación yo no creo que todos los jueces estaban bajo la misma disposición de ser parte de unos huestes de la persecución corteísta pero sí creo que había jueces que se crean presiones o había jueces que respondían esa lógica se tiene el primer espacio es en la salida de Yal del sistema de justicia que de alguna manera es una liberación o una disminución de presión ante aquellos jueces que tenían que hacer su trabajo y tenían miedo de ser sancionados por hacer su trabajo la segunda parte es Correa evidentemente llenándose de razones o dando un discurso público que le pone en plano de víctima lo que todos esperaríamos y que en este segundo momento es que el consejo de transición al subir al llegar al posicionarse del consejo de la judicatura de transición al momento que tomen sus cargos den un mensaje claro de que van a respetar y garantizar la independencia de la justicia en todas sus expresiones para que todo proceso judicial contra cualquier persona en el Ecuador no solamente contra Correa contra cualquier persona en el Ecuador se haga respetando el debido proceso y condición básica la independencia de los jueces perdón la asamblea para que nos entienda el público lo que quiere darle una significación preponderante el expresidente Correa es que la asamblea no puede calificar la petición de un juez no debe en este caso es que la respuesta no debía me parece que la jueza Camacho a ver uno puede hacer distintas lecturas la primera lectura que uno puede hacer es que la jueza Camacho estaba dirigida o tenía una estrategia aparte de esta estrategia más global o tenía una consigna o tenía una consigna o tenía una consigna la otra es que la jueza Camacho estaba protegiendo el juicio de posibles impugnaciones posteriores sus decisiones de posibles impugnaciones posteriores si ella calificaba en ese momento de que no era no era necesario ella directamente que no era necesario la autorización de la asamblea de la asamblea nacional para el funcionamiento de Correa seguramente está pensando que le iba a impugnar esa decisión entonces remitir para que le contesten que no desde el órgano que corresponde emitir la supuesta autorización me parece que era blindar esa es una lectura la otra lectura era que ella estuvo es parte de una estrategia más global y que mandar esto es decir necesita la autorización y si procesa procesa decir que si eso sin autorización pues te pasa más adelante alguien podría usar esto pero yo no creo que haya tenido esa segunda intención la jueza Camacho porque la acusación es bastante clara yo creo que solamente para despistados o las personas con mala fe puede interpretarse como se está interpretando ahora también hay que resaltar que la presidenta de la asamblea cuando activó digamos la discusión de este petitorio de la jueza la doctora Cabezas o perdón la economista Cabezas tenía bien medida la sesión de esta víspera dio la palabra al independiente Fernando Urbano aquí presente estoy leyendo una crónica de interpretación de Ivonne de Ivonne Gaibor Flor de la redacción de Expreso Quito y dicen dio la palabra al independiente Fernando Urbano verá doctor Urbano que dice que tenía muy medida la sesión quien mocionó que se declare improcedente tengo que leer literalmente que declare improcedente el pedido de la jueza y se la devuelva se la devuelva su argumento su argumento perdón no le complete a la asamblea autorizar o negar el enjuiciamiento de un expresidente de la república y Correa dejó ese cargo el 25 de mayo del 2017 todos están hablando el mismo Correa está hablando como que sigue de presidente entonces el equívoco es gigantesco de parte del exmandatario y el equívoco de los otros también es por eso es que la opinión del doctor Pérez Luz nos hace falta este momento y luego de todos ustedes iniciando también o reiniciando con la posición de París pero doctor Pérez Luz para que no esté muy ausente de la conversa tenga la bondad bueno un poco tengo yo que añadir yo creo que la posición que señala el doctor Simón es la correcta el corregismo está jugando ahora la carta de la víctima de la persecución de la actividad etcétera el mismo expresidente ¿no? claro nada menos con el expresidente yo veo que la está victimizándose sí exactamente actúo correctamente yo no sé si le puede interesar hay otro caso muy conocido internacionalmente en Francia sobre este tema y se lo voy a contar porque creo que ilumina mucho el sistema que se ha aplicado en otras partes del mundo incluyendo en el Ecuador el presidente Chirac fue en su momento alcalde de París cuando era alcalde de París y dejó la alcaldía o estaba dejando la alcaldía saltan unos hechos de corrupción bastante graves que había aparentemente lo salpicaban a él comienza la judicatura francesa a investigar estos hechos en entre tanto en el punto en el ambiente político Chirac llega a la presidencia de la república y la investigación penal contra él comenzó a crecer bastante a correr y avanzar al punto en el que ya prácticamente tenía que ser sindicado en ese momento el sistema francés lo que hace es que se suspende los casos contra los presidentes de la república y se espera curiosamente se espera a que el presidente deje de ser tal para que continúe el proceso penal de tener motivos para ello y eso fue lo que pasó Chirac dejó la presidencia de Francia y tuvo que ir directamente a defenderse de una acusación criminal de corrupción que había comenzado cuando él no era todavía presidente pero había dejado de ser de alcalde y terminó muy mal su carrera política porque aparentemente entiendo que la corte el tribunal en color fue responsable y simplemente creo que le puso una sanción de que estar en la casa en un arresto domiciliario por la edad pero hay que a otra prueba durante la presidencia de la república de Jacques Girard él obviamente tenía un mandato político había que respetar eso causaría una conmoción por el país tener que suspender llamar a nuevas elecciones el señor tenía que irse a la cárcel etc el sistema de ellos lo que contempla es que en esos casos se suspende la acción penal no es que se expira ni caduca ni prescrime simplemente y se reinició el caso se reinicia cuando él deja la presidencia y ya convierte en un ciudadano normal y corriente que tiene que responder por sus actos sirve el ejemplo el presidente Correa está pues obviamente atemorizado de que las teclas del poder que él manejó tan bien infectó y fueron básicamente el poder judicial yo no creo que él hubiera podido hacer lo que hizo ni si hubiéramos tenido el grado de corrupción que hemos tenido de abusos abusos de de poder si no habría tenido el control que ejerció el poder judicial como lo hizo durante 10 años si era parte de su estratagema global pues no ahora sigamos con esto Farid me parece que debe usted replicar señor decano si se puede o no se puede desde la asamblea calificar la petición de un juez bueno primero la verdad es que doctor Luz Pérez Luz acaba de decir claramente lo cierto es que la protección esta inmunidad es para quien ejerce la presidencia de la república mientras está en el poder esto la teoría dice que busca evitar que eventualmente hay un golpe judicial un golpe de estado judicial donde los jueces a través de un proceso de cualquier tipo lo sigan considerando puedan afectar al presidente claro pero una vez que ha terminado sus funciones más allá del lenguaje protocolar del lenguaje que le dicen le dicen presidente a Bucalán le dicen presidente a Gutiérrez le dicen presidente a Rodrigo Borja le dicen a todos que han ejercido la presidencia le dicen la gente cercana le dicen presidente y en Europa occidental casi todos son presidentes para siempre claro es un uso el uso del del cargo del vocativo como una forma de respeto pero jurídicamente no se sostiene de forma alguna una cosa así y la constitución es clarísima presidente y vicepresidente de la república son el señor Lenin Moreno y la señora Vicuña en este momento del país no Correa ahora esto insisto está visto como yo creo que hay que dar un paso siempre hacia atrás y mirar esto en el conjunto Correa ya utilizó el concepto laufar hace unos días en un tweet que es de esta idea de que hay una guerra jurídica el concepto este se acuñó en el marco de algunos le atribuyen a un general un ex general norteamericano que era abogado general del ejército es de su utilización del derecho internacional o del derecho en general para obtener ventajas o sacar ventajas y después se ha ido utilizando este concepto de guerra jurídica para cosas locales extrañamente en el año pasado en el dos mil diecisiete en Brasil se creó una fundación laufar una fundación formada por algunos abogados brasileños que dicen que están identificando y denunciando el uso del derecho contra los ciertos líderes políticos y sociales de la región y sus casos hasta el momento han sido un informe sobre Lula en Brasil y acaban o hace unas semanas emitir una carta donde decía que aceptaban como fundación los casos de Correa y de Glass como casos de posible uso de la guerra jurídica en contra de los líderes progresistas y le asignaban decían que le habían asignado a un jurista o abogado argentino que haga un informe sobre este uso indebido del derecho contra estos líderes y hay que recordar que hace unas pocas semanas estuvo aquí o estuvieron aquí un senador o diputado chileno y su asesor y hace unos días también salió un informe de un ex fiscal italiano donde decían todos ellos que es una víctima de una persecución jurídica infame Glass y ahora dicen que esto es también de Correa entonces lo que hay que recordar es que esto es seguir en el lenguaje del error en el lenguaje de la confusión que quieren provocar algunos adeptos del correísmo es un error hay que ya no hay que discutir más la constitución es clarísima y hay que simplemente decir el intento del correísmo de querer aplicar una regla de manera deshonesta a una situación que no se aplica y punto ya no más no darle más vueltas más y si yo creo que es una obligación de todos presentar el debate por supuesto pero si uno lee el texto de la constitución no existe tal debate solo existe debate en la mente de aquellos que quieren generar ruido evitar el proceso este claro la segunda la siguiente es esperar que el juicio sea independiente imparcial rodeado de garantías y que este consejo les garantice el nuevo consejo de la jurisdicatura garantice eso y les diga a los jueces y fiscales que tienen la libertad de actuar de acuerdo al derecho y a las pruebas sin temor a represalias o sanciones por su actividad judicial gracias para ir el doctor Stalin raza tenga la bondad si Gonzalo gracias mire yo estoy de acuerdo hay que superar ya este tema a veces los afines a la interpretación de que tenía que decir en la constitución que es presidente en funciones llegan al absurdo eso sería como el absurdo sostener que hay que decir que llueve agua no necesita decir cuando uno dice llueve llueve agua cuando uno dice presidente y vicepresidente es en funciones no puede ser expresidente o vicepresidente está bien hay que superar ya ese debate que viene después nunca llueve tierra claro pues que viene después viene que la por suerte el propio sistema jurídico tiene maneras de de sanear estas cosas si la interpretación fuese que la que la jueza Camacho estaba pensando en proteger una posible nulidad del proceso lo que va a pasar es que ahora con la respuesta de la asamblea ella tiene que pronunciarse ella tiene que decidir si convoca a la audiencia de vinculación o no lo hace si interpreta ella que la que la asamblea le ha dicho que no que la asamblea ha dicho que sí no cabe esa interpretación o que la asamblea le ha dicho señora no me pregunte porque no tiene por qué preguntarme es improcedente su pregunta y con base a eso tiene que tomar una decisión y después tiene otro momento la misma jueza Camacho en el que tiene que decidir sobre esto porque si no se le ocurría a la defensa de las personas que van a ser vinculadas a alegar este vicio ella ya les ha dado la luz para que la impugnen más adelante por ese vicio pero cuando llegue a la audiencia preparatoria de juicio donde ella tiene que pronunciarse sobre la validez del proceso al finalizar la instrucción fiscal va a tener que resolver sobre esto mismo y va a tener que decidir si el proceso es válido o no y si continúa o no continúa la siguiente etapa es decir la jueza Camacho tiene sobre sus hombros la responsabilidad de decidir ahora si va a vincularlo y después vinculándolo si va a decidir o no sobre la validez del proceso entonces por suerte el sistema si tiene y de dónde se saca el expresidente Correa el hecho de que la asamblea no puede calificar la petición de cualquier juez si o sea es parte de la forma de la habilidad que tienen para tergiversar los argumentos o sea si mañana un alcalde va a la asamblea y peor por simple mayoría dice pero si mañana va un alcalde a la asamblea o sea él está investido todavía del hecho de que es presidente pero sabe que ya no lo es pero él quiere hacer aparecer ante la población ecuatoriana de que sigue siendo la condición de presidente de la república recordemos que en los últimos 10 años hubo una habilidad para tergiversar el sentido común pero impresionante tratan de hacer lo mismo pero el sentido común no se puede tergiversar y qué es lo que ocurre si va por ejemplo un alcalde a la asamblea le dice señores de la asamblea asígneme presupuesto para hacer un puente qué le va a contestar la asamblea qué tiene que contestar el señor no me venga a pedir a mí lo que no me corresponde vaya a pedir al que le corresponde o haga usted mismo si la jueza va y le pide algo a la asamblea que no tiene por qué pedirle si la jueza le pide algo a la asamblea que no tiene por qué pedirle obviamente la asamblea tiene que contestarle con una resolución simple señora no me venga a pedir lo que no le corresponde pedirme usted haga lo que tiene que hacer aplique el derecho porque para eso es jueza para eso tiene la capacidad de decidir y en esta parte Fernando que dice el expresidente resolución de ayer no es autorización que pide el juez o que pide la señora juez y que requiere la constitución y que requiere la constitución repito el párrafo completo es asamblea no puede calificar petición del juez peor por simple mayoría resolución de ayer ubica en su twitter correa resolución de ayer no es autorización que pidió el juez y que requiere la constitución no le ponen a manera de pregunta sino de afirmación están destrozando el estado de derecho el señor correa piensa que todavía es presidente con sus pronunciamientos y ahora desde el twitter antes lo hacía desde las sabatinas determinar que cuáles deben ser los fallos pero se ha dado cuenta que él ya no es presidente no se da cuenta no se da cuenta él todavía cree que tiene ese poder y esa facultad y que todavía las funciones del estado están bajo sus órdenes por ningún concepto él puede estar diciendo que es lo que tenemos que hacer los legisladores que representamos al pueblo ecuatoriano él no representa al pueblo ecuatoriano y mucho menos a la justicia entonces la asamblea le diría perdón que insiste en esto doctor Fernando Urbano usted es un líder del movimiento Juntos Podemos y como tal usted está en la obligación de darnos una opinión sobre esto el presidente quiere seguir siendo el expresidente quiere seguir siendo o que le estén nominando como presidente de presidente Correa no dice el actual presidente pero dice el presidente Correa y como tal quiere gozar o permanecer gozando de los beneficios que tenía antes para que entienda la gente yo hago este este empeño y este esfuerzo precisamente por el la gran dimensión de ciudadanos que no entienden la interpretación esencialmente jurídica constitucional que ustedes le están otorgando para que nos entienda el público entonces como quedamos precisamente mire la legalmente la asamblea se pronuncia a través de resoluciones y eso es lo que ha hecho el día de ayer ese es el mecanismo legal jurídico por el cual la asamblea dará a conocer sus resoluciones sus opiniones entonces lo ha hecho en derecho pero por otra parte lo que hizo ayer la asamblea es dar un mensaje a la ciudadanía diciéndole mire a nosotros no nos van a intimidar no nos van a presionar nosotros lo representamos a ustedes y vamos a hacer respetar lo que dice la constitución y la ley y además hay que precisar que respecto a la independencia de funciones la administración de justicia lo que tiene que hacer es investigar y si es el caso vincular a algún ciudadano que haya hecho un acto antijurídico tiene que hacerlo en virtud de su independencia de funciones y a cualquier ciudadano y el señor Correa es cualquier ciudadano entonces si este ciudadano ha cometido un acto jurídico no puedo ser desexplicente pero todos somos cualquier ciudadano todos somos no lo estoy diciendo pero hay que aclararle que él ya no tiene ciertas prerrogativas y mucho menos prerrogativas que incluso cuando él estaba en el capacidad de reclamar o ordenar pero esa capacidad si él no está de acuerdo con el procedimiento legal o jurídico tiene que hacerlo por los canales jurídicos que le garantiza el derecho y el debido proceso pero tampoco puede creer como antes cuando tenía cooptado todos los poderes venir a dar disposición pero ahora no hace de pilas de vivo creo que el señor Correa pues entremezclada después de tener tanto poder yo pienso que ha de ser complicado estar en una situación en la cual ya no puede ordenar a la distancia le toca llorar en silencio pero asimilar lo que ya le está ocurriendo yo diría que avanzando en lo que dice el doctor Simón que comparto plenamente con su reflexión me parece que el caso Lava Yato lo que ha hecho es no solo abrir todo este gran escándalo de corrupción global que existe sino que ha puesto en la escena la necesidad de cambiar las democracias entonces lo que tenemos por ejemplo en muchos países en Guatemala en Perú a nivel latinoamericano es que la justicia se está transformando la justicia está adquiriendo una connotación de mucha más independencia de más fortaleza y eso es bueno para la democracia es bueno para los ciudadanos y evidentemente lo que tenemos ahora es una generación un intento de reconstituir y parar la caída una década abusiva claro reconstituir y parar la caída de un proyecto fallido en América Latina un proyecto que vendió muchas ilusiones envolvió en el anhelo de tener estados que cobijen en derechos a los ciudadanos y lo que provocó es un gran desfalco global así es entonces lo que compete hoy y la responsabilidad que tenemos hoy los políticos los actores sociales los comunicadores todos es procurar que la democracia se fortalezca a través de instituciones fuertes y de destruir estas redes y estos enquistes que todavía persisten en los sistemas democráticos o sea porque tenemos que desmantelar pues todas estas permisividades que existen en el sistema jurídico para generar impunidad tenemos que romper todas estas redes administrativas y que tienen respaldo legal para proceder libremente contratar libremente dar a dedo contratos entonces esa es la tarea y la arquitectura democrática que hay que hacer yo con usted habíamos hablado hace rato y le decía al presidente Moreno no tiene dos cosas que quizás son importantes para un presidente recursos y tiempo no tiene esos dos elementos para poder hacer una gran transformación del país pero lo que él sí puede hacer es ser el gran motivador de que al final de su periodo tengamos un sistema democrático fuerte instituciones independientes y las reglas del juego iguales para todos parece que Moreno está en ese trance lo está pensando y lo está llevando dosificadamente a ese destino que bien le haría a la república no que bien le haría al estado ecuatoriano la democracia creo que es el bien público sobre todo los bienes públicos muy bien yo me estoy yo estoy pensando doctor Hernán con esto terminamos estoy pensando doctor Hernán Pérez lo siguiente si aquí no logramos ayer lo intentamos sumar la cantidad de perjuicios económicos que la década aparentemente ganada para ellos suscitó en el caso ecuatoriano a cuánto asciende el robo generalizado de este movimiento político que a manera de franquicia operó también en nuestro querido país ahora que están ustedes saludiendo lo macro o por lo menos lo regional la franquicia aplicada con esta cláusula fundamental del atraco cierto de la palabra que usted utilizó Fernando a cuánto ascenderá imaginen ustedes señores oyentes les invito a que piensen durante todo el día tras el partido de fútbol que estén viendo a cuánto ascenderá lo que se robó en Argentina lo que se robó en el Brasil lo que se robó en Venezuela lo que se ha robado en México lo que se ha robado en Perú lo que se ha robado en Chile imagínense ustedes la cantidad de dinero que esta franquicia le ha costado a la región latinoamericana solamente les dejo con esa digamos preocupación ahora la parte última como estamos en época de limbos el limbo este otro es que el el que mencionábamos hace contados instantes es el segundo limbo cuál es el segundo limbo caballeros el consejo de la judicatura exactamente quiero que tengan la bondad de darme una opinión el juicio político al consejo de la judicatura nuevamente ha sido utilizado para que quede todo cuantitativamente en un empate entonces como no hay la mayoría que sugiere la la carta política entonces quede en el limbo entonces con esta metodología de un ambiente político tan polarizado especialmente en asamblea van a tener fregando la pita la institucionalidad ecuatoriana sin ningún tipo de estabilidad y seguridad que opina usted doctor Hernán Pérez Luz bueno quisiera simplemente hacer para cerrar el tema anterior si hay algo que podemos rescatar de este incidente llamémoslo así constitucional de alto nivel es que en el es lo siguiente en el futuro porque creo que van a haber otros otros casos que están prosperando y avanzando ya el próximo juez o jueza que tenga que ver con un enjuiciamiento penal al señor Correa al ciudadano Correa ya no va a tener que hacer ese tipo de peticiones a la asamblea y algo ha ayudado la decisión de desafortunada pero bueno de la doctora Camacho es que ya ha sentado un precedente otro más yo creo que ya en el futuro en los casos que se están investigando de violación de derechos humanos o de corrupción cuando llegue el momento veo que ya no va a ser necesaria esta aclaración o que la asamblea ponerla otra vez en esta en esta picota de tomar esta decisión con respecto a lo otro me preguntaba usted con respecto al consejo de la judicatura así es bueno ayer quedó nuevamente en el limbo eso es lo que quiero si ha habido ahí hay todavía pues usted puede ya imaginarse la cantidad de favores que tiene que haber de perdones de perdones fábrica de perdones fue la judicatura consejo de la judicatura y se van felices dicen me despiden cariñosamente y me agradecen por mis por mis perdones como como va a ser eso eso es no tener poquito de sangre en la cara no yo yo si lo digo de frente y a nombre de la comunidad nacional de buen vivir tenga la bondad doctor perezluz entonces yo creo que entiendo que la presidenta de la asamblea ha llamado a tomar una decisión sobre este tema es cuestión de que los asambleístas sigan presionando porque este es un juicio político de gran importancia ahora en la vida en asunto práctico el consejo de el ex el ex consejo ya no está ahí en el cargo ha sido removido el cargo ha sido hecho con una en base a un informe que es desbastador realmente es desbastador el informe en el cual se sustentó la la institución de los miembros yo creo que ese es un informe que debe debe ser analizado es una es un un rosario enorme de abusos que se han cometido y debidamente probados fundamentados un buen análisis que se ha hecho lo que ha sucedido en la asamblea pues es lamentable esperemos que eso se rectifique y esperemos que haya el juicio político que se merece estos señores correcto un abrazo y muchísimas gracias a nombre de sus contartulios este voy con Farid señor decano sí hay dos partes no es cierto la una es la responsabilidad política que tiene la asamblea de cumplir su función frente al consejo de la judicatura cesado los miembros del consejo de la judicatura y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pérez Luz han sido desnudados en el informe que hizo el consejo de transición todos sabíamos hemos venido repitiendo esto desde hace años hemos señalado cada vez el uso abusivo de un instrumento como el tema del error indiscursable y las otras formas abusivas de atosigamiento administrativo que tenía algunos jueces o el tema de los procesos de nombramiento que favorecían a los más cercanos y desfavorecían a los que podían ser independientes esta repartición de favores como usted dice favores políticos después de los otros no tenemos información pero al menos desde la perspectiva política sí había una dependencia absoluta entonces que la asamblea cumpla su deber su deber era el control político que dejó de hacerlo durante todos estos años esto ha sido una farsa y claro estamos enfrentados a una situación particular en el momento es que hay este consejo cesado por la decisión del consejo de transición de participación ciudadana de transición que debería responder políticamente y que debería responder a un juicio político que cierre cualquier posibilidad futura de que se victimicen y se presenten como víctimas ante la sociedad y ante los organismos internacionales insisto yo creo que hay una estrategia deliberada vendada que no hay nada de inocente en construir posibles casos ante los organismos internacionales aduciendo violaciones a sus derechos allá van y esto veamos si coincide entiendo que sigue el doctor raza si absolutamente me parece que ese es un abrazo adiós esa es efectivamente la estrategia y por eso es grave la decisión que está tomando la comisión de fiscalización efectivamente el juicio político va a quedar en el limbo porque no va a existir el informe de procedibilidad que es requisito sin ecuanón para que se pase el juicio al pleno lo que es inevitable artículo 82 de la ley orgánica de la función legislativa es que la comisión de fiscalización tiene la responsabilidad su presidenta tiene la responsabilidad de enviarle un informe a la presidenta de la asamblea y al pleno por su intermedio de lo que pasó y de que no hubo la votación necesaria para poder continuar ni de manera afirmativa ni de manera negativa tiene obligación tiene la obligación de enviar ese informe no puede quedar como el caso Glass que se le ocurrió a ella que tiene que quedar ahí el juicio político y ya está platiquen a ver si coinciden Fernando si desde mi punto de vista no hay un informe de mayoría no hay un informe de mayoría sobre el cual poder resolver pienso yo que al no haber un informe de mayoría aquellos que no están conformes deberían generar un informe para que la asamblea tenga un instrumento sobre el cual poder debatir y sobre el cual poder resolver no nos olvidemos que el pleno de la asamblea de la asamblea es el máximo órgano de decisión entonces si aquí siguen con mañocerías ¿tuvo tal vez la culpa del doctor Tello? lo que sucede es que él se ha tratado de tener un informe de mayoría no ha sido posible debía haberse respaldado en una seguridad en un informe de coincidencias que supere los cinco votos lo que sucede es que el informe dice procede o no el juicio político claro es así la comisión tiene que decirle al pleno si procede o no el juicio político nada más entonces al no existir un informe de mayoría al respecto creo yo que los legisladores que creen que sí debe proceder debería ser para que el pleno tenga sobre qué tratar y resolver y la asamblea ya también tiene que tomar decisiones sobre esto lamentablemente hoy vemos las consecuencias de no haber hecho una reestructuración de la asamblea porque tenemos comisiones secuestradas usted era partidario de aquello yo era partidario de aquello porque mire lo que pasa hoy y por qué se ha mirado la señora presidenta creo que no hubo una mayoría que garantice que una reestructuración de la asamblea esté acompañada con una agenda legislativa y una votación consolidada porque tampoco se podía hablar de una mayoría con seguridad una mayoría digamos puntual para ese momento no se necesitaba ya vemos la construcción de dos limbos ya nos da la idea mire usted lo que está pasando entonces la asamblea necesita tener la consolidación de una mayoría para cumplir una agenda no podemos estar en esta suerte de eventos o mayorías móviles porque le hacen daño a la democracia ¿qué sugiere doctor Stalin? sí o sea tiene que haber el informe de la comisión aunque sea diciéndole a la presidenta y al pleno no fue posible tomar una decisión a favor o en contra de continuar el juicio para que el pleno resuelva debata y resuelva qué va a hacer porque la consecuencia de esto como lo decía Fahid Simons es que mañana los miembros del consejo de la judicatura cesados van a acudir a las instancias internacionales y lo que van a decir es la forma de terminar las funciones regular ordinaria que está establecida en la constitución es mediante juicio político aquí se nos cesó mediante una forma extraordinaria que nosotros todos hemos opinado internamente que es legítima pero que ellos la van a discutir en el foro internacional y no sabemos que diga pues la comisión primero y después la corte interamericana sabiendo además cuál es la dinámica de poderes que se juega también en esa corte interamericana y de mayorías entonces y claro no ha procedido la asamblea a hacerse juicio político y ponen ya en el debate el riesgo de que la corte pueda pronunciarse diciendo no señores no era la manera adecuada de haberle cesado esta forma extraordinaria que han escogido ustedes del consejo transitorio tenían que haber seguido el procedimiento ordinario que es el juicio político y ese no lo han concluido no lo han terminado la destitución la cesación es contraria a la convención y por tanto vaya repárenles indemníceles y demás cosas entonces hay que cerrar este capítulo y la asamblea tiene la obligación con base del informe que le envíe esa comisión de fiscalización tomar una decisión María José Carrion envió un informe pero por supuesto y sería más más pernicioso que el juicio político no concluya por estos este propósito de la estrategia internacional que claramente tienen a que se haga una interpretación extensiva de las facultades del pleno para igualmente procesar el juicio político aunque no existe el informe de la comisión muy bien quedamos cero a cero me refiero al partido de Uruguay frente a frente a Egipto los egipcios y los uruguayos vean ustedes es un buen equipo entonces el egipcio no pero sí hablen un poquito del fútbol también pues caballeros con estos acontecimientos con estos acontecimientos me perdí la inauguración tocó verla pero ya con el que ha ido a la inauguración mejor no hablar buenos días buscando la verdad